Hablando de este tema, estamos en comunicación con Valeria Enderle, que es la directora ejecutiva de CAUCE, CAUCE Ecologista, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo toman la jornada de hoy, donde todo indicaba que se lograba el consenso suficiente para poder dar dictamen favorable al proyecto de ley de humedales? Proyecto de ley que fue retomado el 2020, luego el 2020-21, con organizaciones ambientalistas, con profesionales, con investigadores. Y bueno, ahora la posición de gobernadores, principalmente del norte, que han hecho planteos y de esta manera fracasa la comisión. La verdad que la situación genera muchísima bronca. Obviamente que esto, como decían los compañeros y compañeras que hablaban en el video, es una gran presión de los lobbies que terminan generando decisiones en quienes nos representan y que deberían estar del lado justamente de la protección de la vida, de los ecosistemas, de la salud de las personas. Y todo lo contrario, terminan estando a favor de los lobbies minero, inmobiliario, agroganaderos. Genera muchísima bronca. Nosotros venimos trabajando muchas organizaciones, muchas personas, especialistas, investigadores. Hace muchísimo tiempo. No es la primera vez que se hace caer un proyecto. Es la tercera vez. Y si nos vamos dentro de la última etapa de incendios, que ha sido una de las amenazas más visibles, no es la única, por supuesto, que afectan a los humedales, sería ya la segunda vez que se intenta, porque en el 2020 existió la posibilidad de tener, a partir de un dictamen de la Comisión de Recursos Naturales, que la Comisión de Agricultura lo trabaja este proyecto. Entonces, cuando el otro día decían que no habían recibido el proyecto, que no lo habían podido ver, y todas las artes falsedades que empezaron a decir a partir del jueves pasado y durante esta jornada, la verdad que genera muchísima bronca, porque lo que hacen es desinformar a la población y mentir, porque lo que quieren es seguir con sus proyectos extractivistas, que lo que generan es siempre daño y no beneficios a las poblaciones y a las comunidades. Todo indicaría, o por lo menos este es el temor de varias organizaciones, que esta postergación del plenario para lograr el dictamen, en realidad detrás está que vaya a caer este proyecto nuevamente. Esto es más o menos básicamente el temor, porque esto se ha repetido en el último tiempo, como usted hacía mención. Sí, igualmente yo creo que ya la situación, no solamente de hartazgo, sino también la situación de presión que se está generando en este último tiempo, porque bueno, hay ciudades como Rosario, en la que los habitantes ya directamente tienen tantos problemas respiratorios, problemas de salud, que no se puede respirar en la ciudad de Rosario. No es una cuestión que uno dice, bueno, hay unas consecuencias en la salud y vamos a ver, obviamente que esto es lo que se está viendo hoy, eso no quiere decir que vaya a haber consecuencias en la salud en unos años, pero me parece que ya la presión que se está ejerciendo desde la ciudadanía, por el hartazgo, por el tiempo que está pasando, por la falta de escucha que tenemos de parte de nuestros gobernantes, creo que no va a permitir que esto se dilate, vamos a seguir en las calles, el tiempo que sea necesario, vamos a seguir presentando de nota, vamos a seguir haciendo todas las acciones que sean necesarias hasta que esta ley, este proyecto sea la ley, no vamos a bajar los brazos y no vamos a dar el brazo a torcer porque existan un par de personas, organizaciones o organismos o gobernadores o empresas que quieran frenar esta protección, porque lo que están haciendo es un ecocidio directamente. Por último, en el día de hoy hubo manifestaciones en el puente Victoria Rosario por parte de isleños productores y productores que se oponen a la ley de humedales. Para poder entender la ley de humedales en síntesis, es una ley que protege los humedales y que de alguna manera regula lo que es el uso de esas tierras. Esto no significa que en algunos sectores no se pueda utilizar para la ganadería o la agricultura o el trabajo que se quiera hacer, pero de manera cuidada y protegida. Esto es básicamente en lo que estamos discutiendo por estas horas. Sí, por eso ya decía, lo que buscan es desinformar porque hay muchas personas o organizaciones que están diciendo directamente no se va a poder producir en los humedales, se va a desalojar a los isleños y esas son todas palacias que claramente significa que no han leído el proyecto, que no tienen idea de lo que las organizaciones y las instituciones que hemos estado trabajando durante los últimos años en este proyecto consensuado queremos. Nosotros de ninguna manera pretendemos que no se produzca más en los humedales que la gente no viva en los humedales, sino todo lo contrario, que se pueda producir pero de una manera sustentable y armoniosa con el ecosistema. Obviamente que ese ecosistema tiene una capacidad de carga en términos de ganadería, tiene una capacidad de carga en cuanto a la cantidad de personas que pueden vivir en determinados lugares, pero obviamente si nosotros buscamos los humedales para generar terraplenes, para generar situaciones en las que los humedales por supuesto no pueden generar su propio desarrollo ecosistémico, donde la biodiversidad no puede vivir, donde se taponan arroyos, se secan lagunas, se secan vertientes, lógicamente que ese tipo de producción no es viable con la posibilidad de los ecosistemas de generar todos los beneficios que nos generan también a nosotros. Entonces, todas esas falacias que dicen es para generar desinformación, mintiendo, y claramente porque no han entendido, porque no han leído, porque no se han sentado a ver en qué consiste este proyecto consensuado, porque en ningún lado dice que no se puede producir. Obviamente si vas a hacer agricultura no puedes producir con agroquímicos, con agrotóxicos, como quieran llamarle. Pero sí, por ejemplo, ganadería, en la medida que la capacidad de carga sea viable, se puede hacer tranquilamente. Entonces, es una cuestión de que quieran desinformar, mintiendo. Sí, además, la afectación de la naturaleza y del medio ambiente no es gratuita, y esto genera no solamente inconvenientes para el ser humano, sino para toda la biodiversidad. Valida venderle, bueno, Presidenta de Causa Ecológica, muchísimas gracias por esta comunicación, tema que obviamente vamos a seguir muy de cerca. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y seguimos hablando Ruedo... Ruedo... Ruedo...